Música De vuelta aquí en Terraza de Verano, bueno ya saben que esta es nuestra última, mi última semana que después vendrá mi compañero Amparo Mi última semana aquí que esto ya, unos vienen de vacaciones y otros están casi casi para irse Bienvenido, Salvador Fuentes Bien hallada Esas vacaciones que tal han sido Muy bien, muy tranquila Bueno, tranquila, relativamente tranquila Porque un político no deja nunca de estar al teléfono Nunca, nunca, y eso es lo que intentamos, no desconectar del todo, pero sí aprovechar unos días de vacaciones para entrar de manera definitiva la última semana de agosto y preparar la entrada de septiembre La delegación de Hacienda y la delegación de Urbanismo, dos de las delegaciones más potentes que hay en un ayuntamiento, ¿cómo se lleva eso y cómo se combina? Con mucho trabajo, con mucha dedicación y con muy buenos técnicos Eso es lo que tenemos, no hay más secretos, echarle muchas horas a esto, aprender de todo lo que te puede decir o dar una idea y que no pare la maquinaria y que funcione, eso es muy importante y todos los días mejorar algo, eso es la ley de vida y en eso estamos El COVID no está, bueno, está centralizando las vidas a todos También precisamente en esas delegaciones que parece que pueden estar ajenas, no, también está el COVID perdido Tenemos varios frentes abiertos, tenemos la economía de nuestra ciudad que está directamente pendiente de la evolución del COVID De toda la ciudad y yo creo que de todo el mundo, ahora mismo los datos no son buenos Otoño que se preveía que empezaríamos a repuntar como consecuencia de que podíamos paliar la situación de crisis que nos llegó en marzo con el COVID Un país puede aguantar seis meses de parálisis, pero un año no Estamos muy preocupados con otoño, estamos preocupados sobre todo por el empleo Si no hay empleo no hay vida y si no hay vida hay problemas Y eso lo tenemos que tener todos muy presente Ahora mismo lo que estamos todos volcados es intentar que las presiones no se cierren Dar todo lo que podamos de oxígeno a la actividad económica para que genere el empleo, que se mantenga el empleo Y que podamos poquito a poco ir saliendo de esta situación, que depende muy mucho de que seamos capaces entre todos de controlar el virus y los brotes que están saliendo Y eso apelo con esta pregunta a la responsabilidad de todo el mundo, de padres, de hijos, de abuelos, de todo el mundo Las medidas preventivas son eso, intentar entre todos con una fuerza de responsabilidad más que nunca Controlar un virus que nos puede matar a todos y nunca mejor dicho, de una manera o de otra Pero se está llevando muchos negocios por delante, se está llevando muchas familias por delante Y se está llevando mucha gente por delante Luego esto no es para tomárselo a broma y mucho menos pretender pensar que esto se ha acabado Todavía no hay una solución Y mientras eso llegue, todo lo que sea prevención, todo lo que sea responsabilidad Todo lo que sea estar encima de controlar aquellos gestos que sean irresponsables Es bueno por una sociedad que necesita de eso, de mucha prudencia, pero también de mucha responsabilidad Ayer como delegado de Hacienda, además de llegar de las vacaciones, hubo una presentación de cuentas Sí, ¿por qué? Porque el ayuntamiento tiene un problema muy importante estructural El ayuntamiento no tiene una administración electrónica, no tiene un organigrama digital Los procedimientos son muy rústicos y así no lo encontramos Eso crea unos problemas de gestión muy preocupantes Que es lo que ha hecho mi compañera Lourdes y el equipo que ella lleva Implantar una administración electrónica Eso no es solo de cara a la galería, en relación del ciudadano con la administración y con el ayuntamiento Para agilizar los trámites, para facilitar su gestión Sino también internamente para agilizar y dinamizar mucho el funcionamiento de los expedientes No es lo mismo que tú encuentres una factura digitalizada Que tú puedas realizar las observaciones oportunas en el caso de que tú seas el auditor, el fiscalizador, el contable o el tesorero Y que se puedan hacer las observaciones sobre pantalla en minutos A tener que devolverlas con esas observaciones Que esas observaciones se rectifiquen Que de forma manual vuelvan otra vez a la delegación que ha hecho la observación Que compruebe si ese dígito está bien o está mal Porque ojo, las facturas se pueden devolver por un dígito Y eso son meses Si a eso le añadimos que cuando nosotros llegamos al gobierno Se cambia el cómputo del periodo de medio de pago Que es el tiempo que tarda la administración en pagarle al autónomo En pagar lo que pide, en pagar a proveedores Pues, ¿qué ocurre? Que teníamos un problema cuando llegamos Que es que empieza a contabilizar ese periodo de medio de pago Que nos imposibilita de su incumplimiento A actuaciones como las inversiones financieramente sostenibles Pues nosotros ese periodo de medio de pago empieza a computar En el momento que el autónomo entrega la factura de la persiana que ha colocado A partir de ahí empieza a contar el tiempo Eso se cambia en julio Antes no empezaba ahí Empezaba cuando era una obligación reconocida por parte de intervención Es decir, se han alargado mucho más el tiempo Y empieza a contarse infinitamente antes Con lo cual, o tenemos una digitalización de la trazabilidad de los pagos Que se puedan ver en pantalla y se puedan actuar O va a ser muy difícil mantener un periodo de medio de pago de 30 días El esfuerzo está ahí Han sido meses trabajando con departamentos Hay delegaciones que por cuestiones de recursos humanos O porque no tienen mecanismos adecuados Están teniendo muchos problemas a la hora de pagar Y estamos intentando corregir esa situación Y lo estamos haciendo con el esfuerzo de los técnicos Pero tiene que volver, tiene que entrar la administración digital Eso es vital y tiene que entrar en otoño Hay administraciones que van muy avanzadas Más que la del ayuntamiento Y eso es lo que tenemos que hacer Y eso es lo que queremos hacer en este primer año Que todos los expedientes se puedan digitalizar Se puedan ver que la trazabilidad del mismo Se pueda ver, actualizar Realizar las observaciones oportunas en una pantalla Con lo cual Todos los departamentos implicados estarían también Increíble Increíble Si a eso le añadimos que tenemos que desbloquear Dos departamentos que tanto tienen su problema Tienen problemas Si el INDECO el 31 de diciembre Tenía 783 mil euros que debía Hay departamentos que estaban muy bloqueados ¿Por qué? Yo no voy a hacer crítica del anterior mandato Sino que eran problemas también de personal De esa dinámica De esa administración electrónica Que todo el mundo necesita Que tiene cualquier administración local Menos el ayuntamiento de Córdoba Es complicado, ¿eh? Es complicado porque Pero estamos en ello Es una catarsis Que yo quiero reconocer públicamente La labor de Lourdes De todo su departamento De Maribel Alcántara Alcántara Gente que el CPD El centro de lo que era antes El centro de datos En definitiva Estamos avanzando Hacia un ayuntamiento Que fue la obsesión del alcalde Más moderno Más eficaz Y que funcione Y que funcione Que para eso está, ¿no? Eso por un lado La presentación de estas cuentas ayer Como bien ha estado detallando ahora Fue lo primero Lo inmediato Que hiciste nada más llegar Hay otras cuestiones Que también son inmediatas De resolver El hecho de los veladores Esa cuestión que se planteó Como una medida provisional Que así se dijo Que era provisional Una medida para Que no cerrasen Esas persianas Que tú estabas hablando En la zona de la mezquita De su entorno Eso hay que contextualizarlo Y hablar bien Nadie aquí es un descelebrado Nadie va a poner un cine de verano En el patio de Los Naranjos Después de que acabe El obispo de la misa Es que eso nadie lo ha planteado Ni nadie va a llenar de veladores Como si fuese una terraza de verano El entorno de la mezquita catedral Eso nadie lo ha planteado Porque no hay nadie tan descelebrado Y eso fue una propuesta Que eleva a la hostelería El sector que está dando Mucha vida a Córdoba Junto con la construcción Yo creo que tenemos que tener Muy presente Que hay miles de familias Que viven de esto De la persiana Que se abra O que se cierre Cuando hay situaciones Tan desesperadas Como la que estamos viendo Barrios que están Absolutamente desolados Barrios que no encuentran Porque no hay actividad Que no hay movimiento Ningún refugio Para poder Llevarse algo De comer Porque son autónomos Son gente que necesita Tenemos que volcarnos Más que nunca En los barrios Si se suspendió la feria Por los problemas Que teníamos Es para que la gente Hiciera feria En los barrios Consumiese En los barrios Los barrios Y los comercios No existen Lo que verteba Una ciudad Es la vida cotidiana De esos pequeños Y medianos comercios Y esas actividades Eso se agranda mucho más En el casco histórico Donde vive El turismo Cuando un turismo No existe Aquello es un desierto Entonces hay gente Que está muy desesperada Incluidos los vecinos Dentro de lo que se opone Para Córdoba Ese espacio De cara al mundo entero Por el patrimonio De la humanidad Hay una propuesta De a ver De qué manera De forma excepcional Podríamos contemplar La posibilidad De situar Algún que otro velador Pero no llenar Aquellos veladores Aquí eso se ha Se ha desbordado Hay alguien que lo ha hecho Con mala fe Está utilizando De forma perversa Ese discurso Para no sé Qué motivo Para ganar un puñado de votos Pero eso es demagogia barata Que no va a ningún sitio Yo Como responsable Que soy De ese tema Solo tengo que decir Que tengo que buscar El justo medio Yo voy a ser Lo indecible Para que la gente Que tenga una oportunidad Para poner Y tener su presión abierta La siga teniendo abierta Porque detrás Hay muchos puestos de trabajo Hay muchas familias ¿Eso incluye No solo en Terno de El Salvador Sino también incluyen A estos centros De ocio De los bares Que con la posibilidad Que tengan No, vamos a ver Eso es un equívoco Entonces Cuando se plantea eso Yo digo que lo voy a estudiar Pero se va a estudiar Conforme a ley Conforme a ordenancia Hay una ordenancia Lo que no puede ser No puede ser Yo no puedo colocar Un velador Donde no haya Una acera de 3 metros Porque no lo puedo hacer Porque tengo que dejar 80 para que pase La abuela con el carrito Porque tengo que Equilibrar La convivencia vecinal Con la persiana Que se abra esa persiana Y evitar los abusos Y evitar las ilegalidades Que también las hay Pero estas son pocas Pero tendremos que ir a ellas Pero hay que buscar Ese equilibrio Y ahí tengo que reconocer Tanto la labor Del Consejo del Movimiento Ciudadano Que esa ha sido Ejemplar Porque ha sabido encajar Ha sabido Aguantar En estos momentos difíciles Con Juan Andrés de Gracia Con Antonio Toledano Y con todo lo que supone El Movimiento Ciudadano Y de otra parte La hostelería Ha hecho una labor Muy encomiable Los momentos tan preocupantes Que sacamos en marzo Con los veladores Ampliamos los espacios Que eso se examina Uno por uno No se examina Pues ahí hicieron un esfuerzo O sea Donde había antes Diez veladores Ahora hay cinco Habilitamos más espacios Ya hay siete Eso fue un esfuerzo Que yo quiero reconocer Públicamente Tanto del Movimiento La Hostelería Para poder crear Empleo y vivir Como del Movimiento Ciudadano Que fue ejemplar Con mucha paciencia Y fuimos avanzando De forma callada En los despachos Sin poner un foco Ni alentar ningún ruido Yo quiero reconocer Públicamente eso Porque fueron meses Muy complicados Y ahí está la hostelería Sacando adelante Como están los constructores Los primeros que se hicieron En la calle Fueron los albañiles Además de que algún funcionario La limpieza Pero eso lo he vivido yo Porque yo sí he salido Por mi obligación A esa gente Que cuando no había nadie Porque no podíamos salir Estaba Eso haciendo Que la ciudad funcionase Para que los demás Estuviésemos tranquilos Yo es que quiero reconocerlo Públicamente Porque no quiero llegar A que eso vuelva a ocurrir Pero hay que reconocerlo Públicamente En definitiva Equilibrar Lo que es la convivencia Respetuosa con los demás La norma Pero también la actividad Y ahora El tema de los bares Eso es una cosa Es una discoteca Una cosa es una discoteca Que eso Para que eso Se reformule Como una cafetería Se tiene que acoger a la ley Claro Es que yo Yo no puedo hacer más Que lo que me diga la ley Entonces Usted ve ¿Qué opina? Pues mire usted Si yo veo una criatura Que por las circunstancias Del COVID No puede abrir ya La discoteca Yo no sé qué discoteca Pero reforma tiene que hacer Porque yo no veo Tomando un bocadillo Con aceite Y azúcar O amón Y un café Metido En un departamento Para ligar Es que no me lo veo A oscura Pues tendrá que hacer reforma Y eso Son declaraciones responsables Eso son obras menores Tendrá que buscar su licencia Eso es una discoteca Pero los bares De copa La hostelería Pero es que la hostelería Es que es un error La hostelería está enfocada A que tú puedes servir copa Pero también puedes servir Comida Cocinada O precocinada Los cacahuetes Las patatas fritas El concepto de hostelería Incluye Que tú puedas poner música Suave Pero también puedes dar comida Cocinada O precocinada En gama 4 En guama 5 Hay que darse cuenta Lo que tiene uno que aprender Para esto Pero bueno Entonces Eso está Jurídicamente contemplado Entonces Bares que se han Especializado en copas Y copas Y copas Ante la situación crítica Pueden decir Oiga Yo le puedo poner ejemplo Ahora mismo De bares de copas En Córdoba Que son mejores cafeterías Que otras cafeterías Están poniendo desayunos Y están poniendo aperitivos Y están poniendo Pero porque pueden hacerlo Porque pueden hacerlo Porque la ley Les ampara Es que el concepto Que tenemos De bares de copas No es solo Porque solo Se han especializado En eso Pero si ven Que no pueden Con eso Hay una excepcionalidad Ahora mismo Y se pueden Abrojar Pues pueden poner Comida Cocinada O precocinada Gama 4 Gama 5 Eso que significa Bueno Que tendrán que Adaptarse Y ser una cafetería Porque la ley Le da ese amparo Lo demás Son abusos Que no se van a permitir Y la discoteca Que en Córdoba Hay tres No pueden ¿Por qué? Porque tienen que Buscar un epígrafe distinto Eso está hablado Con los tecores Está hablado Con el movimiento ciudadano Y no se va Ayer hablaba Con Juan Andrés Hablado con Fran de la Torre Nosotros no vamos A hacer nada Que no sea legal Otra cosa es Que intentemos Por todos los medios Entre todos Darle un respiro Darle oxígeno Al que está dando Y está creando empleo Y evitar los abusos En eso estamos Salvador Fuentes Un problema Que nos preocupa A todos los ciudadanos El tema de impuestos El tema ahora también Del remanente Que tiene nuestra ciudad Y cómo se ha adherido Nuestra ciudad El gobierno de nuestra ciudad Con veñito a la cabeza Se ha adherido A esa negación A entregar Nuestros remanentes Sé que es un poco De popurrí Pero impuestos remanentes Quizás pueden ir De la mano también ¿No? Yo quiero recordar aquí Que la FEN Es la Federación Española De Municipios Y Provincias Engloba A todos los ayuntamientos De España Cada uno de su padre De su padre y de su madre De lógicamente Nosotros tenemos El orgullo Yo eso lo he vivido De tener al vicepresidente De la comisión De hacienda De la FEN Alcalde de Córdoba Que está representando Presentando a todos los ayuntamientos Como vicepresidente De la comisión de hacienda Él fue delegado de hacienda Y sabe de esto Y lo que aquí Lo que no podemos perder Nosotros es el norte Digo Como ciudad Que somos Independientemente De cada uno Lo que piense Ideológicamente Siempre hemos defendido Que el ahorro De la ciudad En casos como el que nos ocupa De excepcionalidad Tienen que ser De los ayuntamientos El ayuntamiento de Córdoba Tiene 22,5 millones de euros De ahorro De todos los cordobeses 22,5 millones de euros Que es lo que defiende El alcalde Y defiende Toda la FEN Salvo el PSOE Y hay otros Alcaldes del PSOE Como el de Mija Que dicen que no va A aceptar el acuerdo Que impone Pedro Sánchez Es que 15.000 millones de euros Se le vuelquen A las arcas Del gobierno de España A cambio De que nos puedan devolver En 15 años Es que eso no va así Yo Tenemos que buscar Una fórmula De entendimiento Entre La administración local Que es la que tiene recursos Y es la que garantiza El equilibrio De las cuentas Del Estado de España Porque las comunidades autónomas Son deficitarias Tanto en déficit Como en deuda El Estado Ni os cuento Está En una situación Límite Con la deuda Con el déficit Y ahora Viene la Unión Europea Y la Unión Europea Le dice Oiga Nosotros le vamos a dar Dinero Pero no Grátis Usted tiene que comprometerse A una serie De actuaciones Para envidiar la situación Si no lo hacen Si no lo hacen No hay dinero Pero bueno A nadie le tiene Por qué sorprender Que eso es lo que parece Que no se quiere hacer ¿Qué ocurre? Que lo que no se puede Es chantajear A los ayuntamientos Desde el gobierno Para decir Oiga Ustedes me dan a mí Los 15 mil millones De ahorros De todos los ayuntamientos Hay ayuntamientos Que tienen Remanentes Y otros que no En el caso de Córdoba Son 22 millones Nosotros Hemos firmado Un plan de choque Con los agentes Económicos y sociales Para Córdoba Que incluye Medidas De creación De empleo Y dinamización De la actividad económica De ese pequeño Y mediano empresario Que incluye Que en ningún caso Se deje a nadie En la orilla Sino que el manto social Cubra Lo más posible Mientras que tengamos El estado de excepción Y necesitamos recursos Y por otra parte Que las empresas públicas No tengamos que echar a nadie A nosotros Se nos veía como Demonios Nosotros no hemos hecho Ningún ERTE En ninguna empresa pública Y somos PP Y no vamos a hacerlo Esa es la idea Y estamos aguantando Y yo invito desde aquí A que la gente vuelva A tener la confianza En el autobús Que se está demostrando Que es el Medio transporte más seguro Que hay ¿Por qué? Porque ahora mismo La empresa de Aucorsa Está pasando problemas Muy delicados Económicamente hablando Y yo como responsable De Hacienda Y el alcalde Junto con Miguel Ángel Torrico Hemos decidido Inyectar más presupuesto A Aucorsa No plantear Ninguna medida laboral Para que siga funcionando Y aquí han estado Dos meses Los autobuses Que no llevaban a nadie Y era gratis El billete Y eso ha supuesto Un millón de euros Mensualmente Y lo hemos hecho Porque tenemos que hacerlo Porque transporte público Para que todo el mundo Se entere Es un transporte Que es deficitario Estructuralmente En todas las ciudades Del mundo Pero hay que tenerlo Otra cosa que sea Más eficaz Y más eficiente En ello estamos Pero el transporte público Y se está demostrando Que la gente De forma preventiva Va segura Va segura En el transporte público ¿Qué digo con esto? Que tenemos que garantizar Con ese plan de choque El dinamismo económico Para que el empleo No se resienta mucho Y el manto social Y sobre todo En las empresas públicas En eso es que está diciendo Me imagino que lo que estás contando Es que los empresarios Los pequeños empresarios Los autónomos Que son los que de verdad Mantienen una ciudad Serían amparados Por esas medidas Que vaya a tomar Claro, es que son millones Que van ahora Están orientados Van a depender Bastante Ya hemos puesto Casi 8 millones He puesto yo ya A disposición De Blanca Torrey Para que el INDE Sea el que desarrolle Esas medidas Traversales a todos los empresarios Está también Antonio Álvarez Con el tema de comercio Vamos a salir al paso Del tema del ambulante Que tiene una singularidad Pero el comercio La pequeña actividad De los barrios Es que a nosotros Nos preocupa ¿Por qué? Porque hay sectores Que están tirando La construcción Está tirando Está tirando turismo Entonces estamos Viendo de qué manera Se pueda ayudar Con líneas de ayuda Eso lo está haciendo La INDE Blanca Torrey Yo los impuestos Los he aplazado Dos meses Hicimos con el impuesto De vehículos Los hemos hecho Con el IBI Para que la gente Tenga Un poquito de más Júrgula Para pagar impuestos Sabiendo lo que nos venía De la crisis Son medidas Impositivas Para actividad económica Para mantenimiento Del empleo Para la empresa pública Y para el manto social Insisto Insisto Mientras que haya Un euro en la caja La idea es que nadie Se quede Sin la cobertura social Porque hay gente Que lo está pasando Muy mal Y lo puede pasar Muy mal Luego para eso está Para eso estamos Entonces hay que hacerlo Con mucha prudencia ¿Por qué estoy diciendo Y he avanzado Que los presupuestos Del año que viene En la ordenanza Del año que viene Lo normal A día de hoy Es que no se toquen Los impuestos Que no se suban Pero que tampoco se bajen Nosotros tenemos Un escenario Pastado con vos A cuatro años De bajada De impuestos Hemos bajado este año Casi seis millones De euros Los impuestos Que eso lo está viendo La gente en su bolsillo Tanto en el IBI Como en muchas actuaciones Pero el año que viene A mí me da miedo Tomar decisiones De bajada de impuestos Que pueda Sin saber Cómo van a comportarse Los ingresos Cargarse Los servicios públicos Yo tengo que garantizar Un servicio público Por lo menos de calidad Luego tengo que ser Como un padre de familia Ver hasta dónde puedo exigir Sabiendo que lo estamos Pasando muy mal A quién le puedo exigir Y de qué manera Y por otra parte Garantizar un servicio mínimo Ese es el equilibrio Lo que tenemos garantizado Entonces es que De momento ni sube ni baja No, no, no Ya te garantizo Que no van a subir Ya te lo digo yo Subir no se van a subir Porque otra cosa Que tenemos un escenario Cuatro años De bajada de impuestos Y la parte correspondiente De bajada al 21 Es la que yo he creído Con el alcalde Con Vox En el plan de choque Con los agentes económicos Sociales Decidimos en mayo Viendo Lo que podía pasar En otoño Dijimos Por prudencia Como hace una madre Vamos a ver Que no sabemos Lo que nos pasa en otoño Bueno, pues me quedo como estoy Pero tampoco voy a bajar Porque eso puede Mermar los ingresos No sé cómo se va a comportar Ahora el gobierno Estamos hablando De una caída del PIB De 14.10 puntos Entonces Si van a caer los ingresos Yo tengo que tener un colchón Que me aguante Un mínimo de servicio Si no esto va a la quiebra Entonces Esa es la prudencia Otra cosa es que Se puedan adoptar decisiones En la última hora De la ordenanza Puntuales De bajada de impuestos Donde veamos Donde veamos hasta donde podamos llegar Yo no digo que no Lo que sigo es que no van a subir Porque sería ya Excesivo Pero si se pueden tocar Mi consejo Es que no se toque Pero si hay un Que haya sacado un ratito Que está recién llegado Y sabemos que tiene muchos aleos Que haya sacado un ratito Para estar aquí con nosotros En tercera y verano Habernos adelantado También un poco De lo que se anticipa Otoño caliente Invierno caliente Que vamos a tener Y esperemos que se corte ahí Porque bueno La cosa no pinta bien Esa es la realidad Pero esperemos que Con toda esa medida Que estáis diciendo Que sean efectivas Que sean reales Y que la gente le llegue Realmente como está esperando Yo agradezco Lo que estáis haciendo en PTV Y yo quiero aprovechar Otro micrófono Para agradecer A los que me hayáis invitado Estaré cuando tengamos que estar Pero sí insistir mucho En la responsabilidad Que tenemos que tener Todos los tiempos Que nos llegan Tenemos que tener todo Ahora tenemos un desafío Muy grande Muy grande Que es el tema de los colegios Yo pido mucha responsabilidad A padres A jóvenes A mayores ¿Por qué? Porque la mascarilla Nos va al seguro de la vida Por mucho que se puedan Cuestionar las cosas Es decir Vamos a ser muy responsables Porque no se trata De que tú no contamines Se trata del peligro Que puede ocasionar Con esos gestos De irresponsabilidad O que alguien piense Que esto se ha acabado Se equivoca Y por el solo hecho De que se incrementen Los brotes Podemos poner en tela De juicio No ya la salud Que es lo más importante Sino miles y miles De puestos de trabajo Y como digo Aquí hay que estar Muy prudentes Y muy responsables Y hoy somos capaces De ir saliendo De esta situación Que yo creo que Siendo optimistas Yo no soy Pero si es verdad Que hay que ponerse En el lugar De mucha gente Que lo va a pasar muy mal Y que tenemos que intentar Entre todos Como yo he dicho antes Que nadie se quede atrás De esta situación Que no hay que haber Que no hay que haber Que no hay que haber